que el privilegio que van a utilizar la pelota del mundial la pelota del mundial vamos a ir adentro de la verde para caja de la amarilla algún día algún día futuro una canchita chiquita así como está el parqueo queda bien una linda también donde van a estar las máquinas cada una vida bonita habría calles comienza el marcado el encuentro salvador 4k versus falca no sé por qué pero yo estoy sintiendo un frito bien rico y ahí no hay maya pues yo vi que pegó en el carro como no nos ponemos nombres de ellos va empezamos con entraña entraña después el uniforme de chingas parece con el de ellos vaya por el color de pero no porque es el friquito hace vuela choco vuela choco ay anda ya anda joltado está bien está bien ahí ahí si es marca marca no que no se acelera ahorita mucho choco porque no después va a estar con no dije que la esperanza de que metiera goles era él no encargados a responsables no en tal vez no porque yo dije no que porque metieron cinco goles 100 dólares y cien dólares cinco goles y un gol veinte dólares dos gols 40 5 100 el amigo esto peludo esto va a estar yo ya fui yo no tenía afuera y es cierto mi vino ya va a empezar a llover con todo una gran tormenta viene ya eléctrica mira, va a ser el corte no, no, no no, no no, no no, no 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 a pata para el monte pata para el monte como así de la meta vamos chica vamos chica vamos chica vamos chica chica que guapa chica que me gusta la pelota chica ese hombre con mucho apio ahorita chica de ver cuatro pelotas aquí solo vamos peludo ya 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 ay ay perdón o que va a dinero seguito milagro que la pasó choco milagro que la pasó el pelo si ay ay pata para lunart este calofrío como le dicen parque o como le dicen a ahora vamos al centro que aquí no no mejor aquí porque así estamos igual para los dos lados aquí al centro de aquí se ve ajá ahí viene el otro golpe de nuevo hola blanca espera cuando abren toda la cancha pero diferente color choco como 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 de la dios ay no ahí fue bien la marca pero fue bien es que para que conocen a choco como es aquí fue chico quien fue patas palmonte jajaja jajaja y también patas panda fue patas panda patas panda para la portería y para otro lado aquí fue es que chugas para que ha pegado en la ayuda de la balón a los cabales ahora como que falla un montón de goles se los ponen se los ponen enfrente y por dos tiras es que también la falta de juego es el entrenamiento si no vamos así que juega bien choco lástima el modo horrible que maneja y pesado que para jugar también leñero es que con los propios hermanos hola vamos pata para el monte mano a mano a mano de esquina que fue su hermano hermano y cuidado Otro! 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 Ay no! Uy! Eso chinga! Dale Choco! Uuuu! Escuela! El carro de la Yancy! Lo bueno es que fue uno del canal! El carro de Yancy! Mira que todo blanco el carro de la Yancy! El tibio se llamaba! Que parche! Pero yo no tiene el pelotazo! Joana mira tu parche! Que gran hoyo le dejaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jueguen! ¡Déjame a mí Choco que si se puede! Mira hasta se pone de ademas! Si es que fue el pelo! ¡Vale Choco! Uuuu! No hombre! Estuvo cerca! Listo! Choco! Ay dios Choco! Más duro! Y era un buen gol ese! Veinte amarones! Veinte! ¡Col! 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 Un día de meta! ¡Col! 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 Vaya quimico! ¡Vaya mi choco! Coylo vi home! ¡Vaya Choco! Dígame lo que estaba diciendo Choco! ¿Qué esta pasando pues? Pasa por manque! ¡Col! Aunque... ...ven hvor.. ahorita que entró mi con el gran avance que vamos a dar y vamos llevamos la tarjeta está segura y esta tarjeta fue hecho que no hay tarjeta maría equipo bien pero pero depende cómo se llama la caída si escuché pues pero lo normal es una tarjeta amarilla hola lo chito amistoso perdemos perdemos yo voy yo adelante chocó yo aquí tenemos no se funda su marido tu marido tu marido sí 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 no no esto ya está algo reunido el cuerpo no hombre subimos tú eres ya respondió ya va a caer porque como están allá cuando después de que le dio el golpe de muchacho yo choco mucho movimiento la parte de atrás lleva a llevar atrás y va con la y se le fue por poco hola a choco choco